Una de las preguntas que intrigan a todos los interesados en la historia del Imperio Otomano, sobre todo de la época de Suleiman, es la relación entre Hurrem, la esposa del sultán, y su gran vizir y mejor amigo Ibrahim Pasha. De hecho, fue una relación muy atormentada, hasta el punto que la guerra entre los dos terminó con el Pasha perdiendo su vida, ejecutado bajo las órdenes del sultán, y la sultana Hurrem es la más acusada de ser la culpable directa, que condujo a Suleiman a esta decisión. Lo cual sabemos que en la vida real no fue cierto, ya que la decisión de ejecutar a Ibrahim Pasha fue enteramente de Suleiman y la culpa fue directamente del propio Ibrahim. Pero, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la sultana Hurrem a tener tanto odio por el Pasha Ibrahim? Sí, eso es de lo que vamos a hablar en este video. Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Thais Requena, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También te dejo aquí mi Instagram para que vayas a seguirme, donde estaré haciendo también Dinámicas, y mi cuenta de TikTok, la de TikTok personal, y también, por si acaso te dejo aquí, la cuenta de TikTok del canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La historia otomana tiene mucha prosperidad. En unos tiempos, era el imperio más poderoso del mundo, especialmente a través de estrategias económicas y militares de sus sultanes, en particular del sultán Suleiman. Pero este imperio, como cualquier otro imperio, tiene sus cosas y lados oscuros. Como por ejemplo, las ejecuciones de los príncipes, ya sean hermanos del sultán o hijos de éste, y también las ejecuciones de los pashas. Se sabe que Suleiman, durante su sultanato, había ejecutado a su gran vizir Ibrahim Pasha. Existen varias versiones sobre esto y la razón por la que el pasha verdaderamente murió. Pero todas tenían algo en común. La sultana Hurrem. La historia acusa a la esposa del sultán, de haber llevado a la decisión al sultán de haber ejecutado a su mejor amigo y gran vizir. De hecho, todo el mundo sabe que Ibrahim Pasha estaba del lado del príncipe Mustafa y su madre, Maidebram. Ibrahim estaba protegiéndolos de todos, hasta incluso del mismo sultán. Eso fue suficiente para que Hurrem tenga mucho cuidado con él, ya que en ese momento tenía que proteger a sus propios hijos. Era el trono o la muerte. Pero al parecer, esta no era la única razón que empujó a la sultana Hurrem a desear tanto la muerte de Ibrahim Pasha. La relación entre los dos enemigos no era solo una relación de Juegos de Tronos, sino un verdadero odio. En una carta que escribió Hurrem a Suleiman, decía lo siguiente. Mi sultán, un día vamos a reunirnos todos en otro mundo frente a Allah. Y ese día sabrás cuál es la verdadera razón de mi odio hacia el Pasha. Por esta carta, deducimos que, incluso el mismo Suleiman era consciente del odio de Hurrem hacia Ibrahim, pero que ni siquiera él sabía la razón. Ahora, si buscamos las razones directas por las que el sultán mató a Ibrahim, además de la influencia de la sultana Hurrem, lo más probable sería su subjetividad hacia los príncipes, y las decisiones que tomaba sin avisar al sultán. Pero, ¿cuál es la verdad última de esta gran ejecución? Aún no hay suficiente información para corroborar el asunto de cuál fue la verdadera causa por la que Suleiman ejecutó a Suleiman. Si ustedes tienen idea de algo o ya por ahí han leído algunas causas, pues pueden escribirlas en los comentarios para poder leerlos todos y sacar sus propias conclusiones. Entonces, hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado, y no olvides compartirlo con más personas y darle like al video para que me puedas dar más apoyo, estaría muy agradecida. Y también, finalmente, acotar aquí rapidísimo que los créditos del video se los doy a La Turca. Muchos rumores han tocado el Imperio Otomano, y a veces muchos de estos han sido tomados en serio por muchas personas, y han sido considerados como oscuras verdades de las que la historia del Imperio Otomano no puede escapar. Uno de estos famosos rumores era una relación amorosa prohibida entre el Pasha Ibrahim y la Sultana Hurrem. Tanto increíble que pueda parecer, sobre todo porque la historia habla de la legítima esposa del Sultán Suleiman y su gran vizir, los cuales se mostraban como dos enemigos, pero existe este rumor. Es importante mencionar que este rumor no fue, digamos, un chisme del pueblo o que la gente se lo inventó, sino que está escrito en el libro de un famoso historiador que vivió en la época. Así que quédate hasta el final del video para conocer esta interesante historia. Mi nombre es Thais Requena y estoy muy contenta de tenerlos una vez más aquí. Si eres la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, vamos a continuar. En el libro del historiador Mehmet Efendi, famoso historiador, nacido en 1590 y fallecido en 1657, este habla de una historia de amor entre la Sultana Hurrem e Ibrahim. En realidad, para ser más claros, según el historiador, fue un amor de un lado, es decir, de una sola persona. Y este sería Ibrahim Pasha, quien estaba enamorado de la Sultana Hurrem, pero ella nunca ha mirado a otro hombre que el Sultán Suleiman y jamás lo engañó. Pero según el historiador, la Sultana Hurrem no era enteramente inocente, ya que era consciente de los sentimientos del Pasha y trataba de usarlos para los intereses de sus hijos. Ibrahim Pasha sin duda estaba perdido entre muchos mares. De un lado, su amor por la Sultana Hurrem y del otro, su lealtad hacia el príncipe Mustafa y su madre Maidebran y su deseo de protegerlos. También se rumora que Ibrahim Pasha se casó con la Sultana Hatice para estar del lado contrario de Hurrem, únicamente por venganza, porque ésta se negó a dar respuesta a sus sentimientos. Recordemos también que hubo una gran rivalidad entre Hurrem e Ibrahim Pasha con respecto al Sultán mismo, pues ellos dos eran los más cercanos a él y ambos querían separar al Sultán del otro. Obviamente, la ganadora de esta historia fue la Sultana Hurrem, ya que no nada más se quedó con Suleiman, sino que Ibrahim Pasha fue ejecutado y sus hijos, bueno, uno de sus hijos, fue el que finalmente ascendió al trono. Si lo que dice el historiador es verdad, entonces esto explica bien por qué Hurrem odiaba a Ibrahim Pasha. El video ya está subido en mi canal, pueden buscarlo y pueden enterarse sobre la respuesta de por qué es que Hurrem odiaba a Ibrahim Pasha, que dentro de esto hay obviamente más razones que mencioné ahí. Y esto ha sido todo, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado, no olvides darle like al video y compartirlo con más personas. Yo me despido y conmigo será hasta la próxima. Antes quisiera aclarar para las personas que aún siguen en el video que los créditos totales del video, de la información, se lo debo a La Turca. Ya en un video anterior que subí que se llama La vergüenza de Suleyman, aclaré también esto porque mucha gente me ha estado comentando en varios videos que existe un canal que se llama La Turca en donde hay contenidos del Imperio Otomano de temas súper, súper interesantes, pero como que no les gustó, digamos, la traducción que le da la voz al video. Entonces, pues fui a ver el canal, ¿no? A ver de qué se trataba y todo eso. Y efectivamente es un canal variado, pero hace cinco años, porque se ve obviamente la antigüedad de los videos, hace cinco años ellos hacían videos del Imperio Otomano y por razones que yo no sé, dejaron de hacerlo. Y efectivamente los temas son muy buenos, pero también la traducción es muy mala. De hecho, estaba escuchando uno de sus videos y en la parte donde yo digo, por ejemplo, Ibrahim Pasha, ellos dicen Ibrahim Pasha y la voz es como la voz de traductor. Entonces, obviamente, hay gente que ni lo entiende o qué sé yo y me pidieron que lo vuelva a hacer. Entonces, obviamente, la información, créditos a La Turca y no se trata simplemente de que ah, y escucho el video y lo vuelva a hacer a casa. No trabajo, el trabajo no es como que fácil, sencillo como suena. Yo he tenido que volver a reescribir todo. De hecho, aquí les estoy mostrando el texto para poder volver a hacer el video porque incluso la estructura gramática de cómo lo han hecho no es como que saben originario del español realmente. Entonces, tiene que haber una secuencia en las palabras para que también sea entendible el video. Entonces, lo tengo que volver a escribir y todo esto. También agregué algunos datos, algunas palabras mías propias. No todo es copia del video. Entonces, este video copia no es. Y eso es todo lo que quería aclarar. Gracias. Y ¡Gracias!